Hay que tener, para buscarle talento a ellos, hay que ayudarla, porque hay que ayudarla con su manejo, porque hay que ayudar a una gente que no tiene talento, ahí está la hija de Chedi. Suerte y dicha como la que ha tenido Yailin todavía, no entiendo, eso es digno de estudio. Están por quitar a la mujer, empresario y cantante confiesa que You Like es su crush. Usted no pega una, yo no pego una. Y aquí lo acusan de abuso, el abuso a Justin, de él, que abusó, es que esa es otra acusación, aparte de toda esta que es la nación. Lo que insinuó el lejano, pero es de William. Familia duerme en cabaña por constantes apagones. Sí. Cuando yo le doy play al video y digo, la voz, yo digo, esta voz. No, 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 dormí otra vez en una cabaña, miren. ¿Otra vez? O sea, esperás. No, imagínense. No es verdad que si nos quedamos aquí No vamos a ir para el pie dos pocas Hasta las ocho Ya lo sabe Mira Fauteo mata Dice que Jaili no tiene talento No Pero que la vida de Chedi hacía así Por eso no hay que ser Ahí va Es verdad Que afán Hay que tener para buscarle talento Hay que ayudarla Porque hay que ayudarla con su manejo Porque hay que ayudar a una gente que no tiene talento Ahí está la hija de Chedi Ahí está la hija de Chedi Que tiene talento Domina más de dos idiomas Es tranquilita No tiene escándalo en la calle Que le han buscado toda esta fotografía desnuda Le montan la cabeza de ella Para buscarle la manera De caerle a esa familia Ah no Que porque Chedi habla Que porque Chedi habla No va a pasar la hija de ella Porque Chedi habla Y la cosa que habla Chedi Yo estoy de acuerdo con ella Ay Te puede decir En un 99.9% Punto nuevo Pero la hija tiene que pagar por Chedi Entonces si la hija de Chedi Tiene que pagar por Chedi Entonces El doctor Natra tiene que pagar por su hijo Ay ¿Qué? A mi hermanito del doctor Natra Ay Entonces El doctor Natra La tiene que separar El doctor Natra El doctor Natra Tiene razón En esos dos Y el doctor que se quilla de nada Suerte y dicha Como la que ha tenido Jailin Todavía No entiendo Eso es digno de estudio El enganche El arrastre que tiene No importa lo que haga Mientras más mal se comporta Más arrastre tiene Y se le disculpa a todo Con el tiempo Se le disculpa a todo Déjame quitar ese cintillo Molesta No entiendo Sí, sí, sí De los cintillos Flaco Yo retiro a la de Jailin Ese cintillo como que no se ve bien Jailin O'Neil 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 El señor me habló Que Lucy es mi esposa Ay Ay Dice O'Neil ¿Y cuánto andó? Sí Entonces Para O'Neil Sí Para O'Neil Gracias Gracias Quítame el cintillo Sí, sí Un piano para miel Señorita te la estamos guardando Esperando Nada más van 86 likes Estamos esperando 200 likes ¿Y qué es lo que pasa? Sí Pero ven acá 86 tracos likes Ven esos likes Hoy es un día Es un lunes de colmadores Ay Ay Mañana no se trabaja Hoy es colmadores No se siente enlacé No se siente enlacé Pero que prenda Farideh y el Coba Ay flaco Me están por quitar a la mujer Ay El empresario Incantante confiesa Que you like Es su crush Usted no pega una Yo no pego una Usted no pega una Oye Y hasta más guernoso ¿Eh? Hasta más guernoso Hola Mi nombre es Rico Fontaine Rico Fontaine Quiero ir pronto a conocer a la mujer soltera más linda de República Dominicana Se llama Yulay Y hija es mi crush Ay ¡Arraco! ¡Ay! Mira Yulay un día dijo que ella soñaba que un espíritu venía a algo así y le hacía el amor Obandi esos americanos no cogen Cuidado si era tú que te metías en la madrugada Obandi esos americanos no cogen No sé Esos americanos no cogen ¿No cogen qué? Los ejemplos palpables Mire Lo que pasó con Anuel y Tecachi Yo soy ellos y no veo una aquí Es verdad No una aquí no veo No ponte de a lo lado que el mundo anda al revés Esperando 200 apuera Los 200 live ¿Qué más? 200 200 De los 200 Ay no Ay Fodaddy Ay mi hermano Fodaddy Háblame de eso Yo no entiendo muy bien ¿Qué pasa con eso? De todo Fodaddy Pero cuéntame ¿Qué lado te cuento? Hay una situación ahora de violencia Con Justin Bieber No mencioné el término Sí ok Pero ¿Qué es lo que sucede? Hay dos cosas De todo el cúmulo de casos que tiene detrás También se agregan ahora Comentarios de un libro Que Justin Bieber Aparte de los artistas jóvenes Que fueron manipulados por él Supuestamente El que Osher Justin Bieber Vamos a escuchar este reportaje El punto fue que Él tiene actualmente Fianza indefinida Le cantó el juez El pasado jueves En Nueva York ¿Y quiso finish the line? No Esa parte es como nueva De que ella Póngalo bien OBC Póngalo bien Estoy esperando que yo termine Yo termine su diario Para contextualizar Claro Y yo no entiendo Estamos haciendo una introducción Para que ustedes Gracias Ya pon Q Ok O como quiera autodenominarse El rapero estadounidense Sean Diddy Cubs Aquí está la información Que Lucy quiere saber Y rarito Un punto detenido Tras ser arrestado Y acusado Por las autoridades federales En Nueva York De operar un imperio De operar un imperio De Delitos sexuales Que se remonta Al menos al 2008 Del 2008 De operar Una red De delitos De De mujeres Mujeres De mujeres Para Sigo Combs Se declaró No culpable De los múltiples cargos Como tráfico sexual Y crimen Ay Dios Ay esa palabra Que muy creada Perdón YouTube Perdón YouTube lo que estamos Buscando Informando YouTube Ay Dios Pensado Entre otras cosas Se le acusa De manipular A su Entre otras cosas Se le acusa De manipular A más de ¿Cuánto? A sus víctimas Para lograr Actos sexuales Ay Dios Madre No ponga Ya no siga Ya no Dame ese Espérate Dame bucata Donde llega Justin Bieber A ver Ay Dios En noviembre Del 2023 Ah bueno Esta es su ex Su ex La 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 Aquí Es un libro Oye El videito Que se ve Ese de su ex Que duraron 10 años juntos Ya Sí Incluyendo Voltizas Y violaciones Casi Cuyo nombre Verdadero Es Cassandra Ventura Que Cassandra Ventura Lo tiró Para el medio Fue pareja Sentimental Por más de Una década De manera Intermitente También han Entrevisado Él no Porque estuvo Con JLo Sí Con JLo Se salvó Y JLo Aparece un expediente Que eso fue Lo que hizo Que terminara Con 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 Alex Rodríguez ¿Qué? Sí Y también Se dice Que ese expediente Fue lo que hizo Que Ben Affle Se desencantó Porque se determinó Que ella mintió En un hecho Donde De 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 violencia Donde Donde Pete Diddy Tiene un arma Y saca un arma Y resulta que JLo Mintió Diciendo que no Que esa arma No era de él Porque era un arma Ilegal Y resultó que Sí era de él Entonces En los expedientes Aparece Jennifer Lopez Como testigo Eso fue de los De Po, po, po Que pasó En una discoteca Que es el caballo Ellos se cruzaron Como 15 kilos Semáforo rojo En Manhattan De eso Se salvaron Ayer Sigo aquí El libro De la pareja De una pareja Kim Porter El libro Un viaje Un viaje Por la justicia Desde el otro lado Kim Porter Aquí en este libro Ella revela Y expone La vulnerable Que ella vio A Justin Bieber Y a otros Artistas jóvenes Emergentes Y en ambientes De riesgo Fíjate que Justin Bieber En su adolescencia Estuvo Teniendo problemas De conducta Y cuando fue El novio De Selena Ahora le pide disculpas Porque se comportó Como una persona Totalmente irracional Teniendo la relación Con Selena Y siendo muy joven También A veces no quería cantar Se enfermaba Se sentía Depresivo A veces agresivo O sea Un desorden Tenía el emocional Lo que pasa Que en ese tiempo De Que se refieren A Justin Bieber Es cuando Justin Bieber Estaba empezando Su carrera Que fue Este que lo agarró Era su mentor Pero yo digo Cuando Antes que eso Sigo Sigo Continúe Más de 50 víctimas Y testigos Relacionados A las acusaciones El juez 50 víctimas 50 Ahora sí Sigo Ha negado La fianza A los abogados Del artista En estos casos De alto Le negaron La fianza A A pedir Como los del rapero Los acusados Son puestos Bajo vigilancia Por amenaza De suicidio Que está Por amenaza Está bajo vigilancia O sea Él No lo pueden dejar solo Él está preso Con un Guardia Y esta prisión Es indefinida O sea En lo que Se arma el caso En el caso Del señor Que fue acusado También de tener Una villa Una isla Y llevar ¿Cómo se llama? Yo siempre pensé Que él Finish the Lie Pero él no Finish the Lie No Él lo mandaron A Finish the Lie Lo Fining the Lie Sí, sí Para que no hablara Sea obvio Entonces sobre el mismo caso Ahora sale a la luz pública El tema con Justin Bieber Aquí va Aquí aparece Él en varios videos Con Justin Bieber Cuando Justin Bieber Estaba iniciando Recuerden ustedes Cómo fue que Justin Bieber Se hizo famoso Un video Que su mamá Colgó En YouTube Tocando guitarra Y cantando Sí Y vieron Todo el mundo Vio a este muchachito Tan gracioso Que cantaba tan bien Y con tanta gracia Y dijeron Qué bonito Muy bonito Coquetico Un papi chulo En su tiempo Sigo más Aquí Aquí Lo acusan De Abuso El abuso A Justin De él Que abusó Es que Esa es otra acusación Aparte De toda esta Que le está Lo que insinuó El libro Justin Él dijo Que estaba enfocado Cuando le preguntaron A Justin Bieber Lo más reciente Que le preguntaron Sobre eso Él dijo Yo estoy enfocado Ahora en ser Un buen padre O sea No lo desmintió Tampoco entonces Pero no es Tal vez una acusación En sí Sino insinuación De que esta Es Kim Porter En su libro Cita de que Vio cosas Vio cosas Aquí voy No podemos Disclose Pero Es definitivamente Un sueño De 15 años De 15 años Right now He's having 48 hours With Diddy Him and his boy Um Ah no es aquí Este es otro Este es otro Otro Starting to act Different huh You ain't been calling me And hanging out The way we used to hang out Well I mean You try to get in contact With me Entonces este Este es el titular Escándalo Nuevos Aquí voy a poner Ay cuando yo era chiquito Tenía los cabellos así El titular Dice si Nuevos Hallazgos Sugieren Que Diddy De Justin Bieber A sus 15 años A los 15 años Bueno Eso es lo que Se dice Mientras tanto Van 133 Miserables likes Ay Dios Te sigo dando Disparate Hasta que Lleguemos A los 200 likes Y en los 200 likes Entonces Te pongo todo Mientras tanto Mientras tanto A Luisa Binader Dale Dale Le bocearon flores Ay Le bocearon flores Estaba en Nueva York Que fue a representarnos En la ONU A defensa De Haití Para tratar temas De Haití Y Venezuela Tú tienes 4 años Como vocero de Haití Y Venezuela Otra vez como vocero de Haití Pero ¿Qué pasa? Lo esperaron Yo ni lo quiero poner Pero ¿Qué pasa? Usted está durando mucho Para decirlo Que Escuchen a la doña El señor Luis Aquí presenta A Binader A Binader A Binader A Binader Habla Es un video exclusivo Mandado por nuestro reportero En New Jersey El señor Jordan Por fin hizo algo Exclusivo Sí Ahí viene Binader Ahí viene Binader Está el seguridad Aquí Cogiendo cámara Ha estado muy activo El chico Estos días Congresista Ahí está saludando ¿Verdad? Aquí Se acerca una señora Y mira seguridad Mira, mira, mira Mira, mira Tú no estás en Haití Tú en Nueva York Date quieta No, no, no Que no puede decir Que se acerque Espérese Vaya para allá Por favor Le dijo a la de azul Ok A la de azul La mandan para atrás Perfecto Mientras tanto Yo lo adelanto un ching más Vuelvo de seguridad A su sitio Por favor Se acaba la actividad Aplausos para todos ¿Va a venir algo al final? ¿Verdad? Vamos a ver Eh No Por algo puse el video No, lo que pasa Es que yo no lo pongo Que estoy En su pecho Ascuas Ah, igual que yo Eh, aquí está todo el mundo Aquí, ok Eh, uy Ahora escuchen Lo que están voceando Fuera los haitianos Fuera los haitianos De la República Dominicana No Haití Sí, República Dominicana No alabando Sí, la República Dominicana Abinader Gobierne para la República Dominicana No a los haitianos Las escuelas para los haitianos Con tierra para los haitianos Estás acusando a Abinader Que está gobernando para los haitianos En pleno acto Luego afuera Aquí más Fue el piquete grande Aquí fue el piquete grande Y hoy tengo un Audio de ese Se nota que no son seguidoras de Yailin Oye lo que dice Narcograficante Oye, oye Abinader Lo que le puse ¿Qué? ¿Qué? Abinader Abinader Es apoyador Del narco ¡Ay! ¡Mmm! Dependió por los dominicanos Nueva York Fuera los corruptos Los ladrones Fuera Luis Abinader Por corruptos Los ladrones ¿Qué? Oye, oye Este, oye Adria no es pa' allá No te queremos Aquí ni allá Al congresista dominicano Ya Pero tan desacatada Las doñas Si ¡Traidor! Esta gente no recibe cupones Tú no puedes caer Ale, ¿qué piensa usted sobre eso? Ale, vaya comentándome Lo que usted iba a decir Bueno, esto es parte de esa Digamos, exposición De esa expresión espontánea A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Cielos abiertos Un gran logro para nuestra comunidad Muchas gracias Ya, eso es Cielo abierto Un gran logro Perfecto Cielo abierto Recuerden ustedes Que estábamos nosotros Que le avisamos ya Que República Dominicana Y Estados Unidos Habían llegado a un acuerdo De cielo abierto Mucha gente preguntaba ¿Qué es eso? ¿Que vamos a poder viajar sin visa? Le dijimos No La van a necesitar Pero lo que esto representa Entre los beneficios Que implica Este acuerdo de cielo abierto Está en que Ya van a poder Viajar a cualquier Aeropuerto Dentro de los Estados Unidos No solamente A la Guardia De Nueva York Y al Kennedy En Miami Que eran los dos aeropuertos Que viajaban Desde Desde el aeropuerto Tras América De aquí O usted caía O en Nueva York O en Miami No podía viajar A los otros estados Más líneas se abren Que bueno Que usted explicó Yo creía que cielo Era una mujer No También Que bueno Que usted explicó Entre otros beneficios De que el costo Baja un poco De los pasajes Millones cada año Pero esa gente Tiene Entonces No tiene ningún beneficio Todavía No puede importar Un carro De menos de cinco De más de cinco años No Porque aquí Los importadores privados Tienen ese bloqueo Esa es la gente Que tiene que tributar Manda al año entero Remesa Y cuando viene aquí También tiene que pagar Impuestos Sin embargo El resto De la inversión turística Es prácticamente Con buenas condiciones Tú haces Cualquier construcción De Boca Chica Para allá Y cae en el renglón turístico Y tiene mejor Tasa impositiva Todo Si usted compra Para allá Pero el dominicano Simple Que tiene que estar aquí Guayando la yuca Paga impuesto Por cada funda de cemento Cada varillita Que compra Entonces Esa diáspora No se la ha conseguido Y también Está desprotegida Hemos visto Todas estas Mafias De Real estate Inmobiliaria No ha habido La debida justicia Para esa gente Entonces esa gente Está desprotegida También Esa diáspora No pudo votar En la convención Del partido Porque tenía una encuesta De que Guido Tenía un numerito ahí Y se le impidió A esa gente Votar Y expresarse Tampoco Lógicamente No votan las municipales Pero también Hubo Mal manejo Para la expresión Del voto En el exterior Estas pasadas elecciones Y tengo informe De eso Un poquito Bien cercano De cómo se manejó Eso Y cosas que pasaron Descuidos que pasaron Esa gente está Muy afectada Porque sabe ahora Cómo se ha deteriorado Ahora tienen que mandar Más dinero Para enfrentar Los fallos De los servicios Públicos Acá Ven que La vida Se ha deteriorado En República Dominicana Porque esa gente Mantiene Desde allá Mantiene a sus familiares Aquí en República Dominicana Esa gente Necesita un poquito Más de atención Más de cariño Del gobierno Van ¿Cuántos likes? 160 Gras por likes Hasta que no vayan 200 likes No lo suelto Mientras tanto Sigo dándole disparate Aquí Vamos arriba Ven ¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A más de tiempo Compañero ¿Usted sabe que Tras En el Líbano Anunciaron Le dieron Un plazito Un plazo Dos días Fue dos días Dos días Para que Salgan Porque El problema Continúa Y así estaban La gente Allá Bien Señores Está sonado La gente Tratando de salir De escapar Esa pintura Suena feo decirlo Porque eso es algo trágico Pero fue Un éxito La operación Que hizo Israel Con los beepers El pasado jueves O viernes No O sea hay que verlo Como un éxito Del espionaje Ah bueno Un éxito del espionaje Pero no Pero no Usar ahora A los beepers Como armas personales Cuidado Interceptar ese pedido De una fábrica De Taiwán Que pasó por Turquía Yo no sabía Que los beepers Se todavía Ellos Que si fueron interceptados Que le pusieron Que le pusieron Un explosivo Los beepers De los beepers Llegaste a los usados Mi papá Tenía un beeper Entonces Al otro día Pues díganme Es un beeper Un beeper Un page Busca persona Un beeper Se dice que la batería Estaba recubierta Con cierto Material explosivo Y lo detonaron Cuando Al día siguiente Cuando estaban enterrando En los servicios funerales De las víctimas Hicieron una segunda detonación Todavía más grande Y ya Pero tú lo estás diciendo Como celebrando Eso no se puede decir así Porque El Mossad Es pérdida De vida humana Hay que reconocer La capacidad Que tuvo el Mossad Usar este instrumento Como mina personal Eso es una obra De alta inteligencia Ah bueno De inteligencia Ay Esperando los 200 likes Que estamos Señores Hasta tanto Hasta que no lleguen esos 200 likes No voy con noticias Ya se lo dije De maldad Alto que me tiene Mira La gente Ha tenido que dormir En cabaña Yo he pensado Hacer eso Comía a Sofía E hice para una cabaña Entonces Para sorpresa mía Resulta que es el abogado De nosotros El abogado El fiscal Ese William Custodio Que vimos que apareció En noticias CIN En varias noticias En MSC Familia duerme en cabaña Por constantes apagones Cuando yo le doy play al video La voz Yo digo Esta voz Nada Dormí otra vez en una cabaña Miren Otra vez Apagones Imagínense Toda la noche Resulta trabajando En las redes de distribución Para no decir Que son apagones programados Pero nada Estamos aquí Invertir en paneles solares En su cual No hay de otra Lucy Lucy Usted no me dijo Que estaba pensando Y que dormiese en una cabañita En estos días Si no Si yo Sola No O ni nada O ni nada Ven a oír Cuidado Yo he pensado Y se lo he dicho a Sofía Cuando se ha ido la luz Yo le digo Vamos a esperar un tiempo Si no llega mi amor Cogemos nuestra pata de dientes Cepillo Una toalla Y nos vamos A una cabaña Claro que sí Igual que yo Porque no hay luz Yo no tengo inversor Ni planta Ay Dios mío Me mandaron un bíster Me mandaron un bíster Pero yo Ese Ese es un bíster de verdad Mira Pero entonces no es así Lo bíster Hay de todo tipo Eso parece que todavía Estaba un poquito atrasado Y también Como es una tecnología Menos rastreable El Hezbollah Se manejaba con esto Oye Lo que hacía mi papá Y mi mamá Papi se llevaba El celular Y mami se quedaba Con el bíster Esperándonos Los 200 likes Faltan 20 likes Nada más Para ir al público Y para empezar Con las noticias Mientras tanto Señores De Filadelfia Está 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 Con qué Eso está mejor Mucha violencia Mucha violencia Sí 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 Apple Mira Delincuentes Gente normal Atracaron una tienda De celulares De Apple Ay El iPhone 15 iPhone 16 Pro Mira iPhone 15 Pro Le voy a tirar Carlito ¿A quién? A Carlito Seguro lo está vendiendo Barato Miren 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 Pero ¿Qué desorden Es que hay? Pero todo eso A ver Todo eso Si bloquean ellos Mira 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 Los robando ya No hay forma De bloquear eso Sí Lo bloquean Incluso Le bloquean Hasta la pieza Disculpa Que pasó el tema Exacto Me dice mi hermano Que todavía usa Este vipel Como alarma ¿Todavía está bueno? Ah Ah Sí Tú estás relajando Dice que todavía No lo usa O sea Él Se lo lleva Él dice que lo usa Está en Nueva York Sí Como alarma Sí alarma Pero se puede Se puede comprar un relojito Que también Que tenga alarma Sí Pero si ya tú tienes uno Que te va a estar radio Pero que el celular Tiene su alarma Sí El celular tiene alarma Explícame Ah Qué chulo Qué chulo Mira ¿Cómo qué chulo? ¿Qué atrasado? Los que me están diciendo Ah El encuentro de Abinader Con la Con estas personas Fue en la escuela Juan Pablo Duarte En la 182 Con Waswood Ahí fue que Lo piquetearon Hay que darlos ¿Qué dice el señor Alexander De la Cruz? Buenas tardes Hermano Buenas tardes Dios me lo bendiga a todos Amén Así me gusta Que sea cristiano ¿Ese es el huesito? Sí Ese es el padre De él cuando era joven Ah ok Dígale Esa foto De mi papá Cuando La mandé a pintar La foto Ah Sí Es una pintura Cuéntame Sí Hermano Mire Le voy a decir una cosa Eso que está pasando En los Estados Unidos Yo sé que usted Se va a molestar conmigo Pero no se moleste No Eso es porque El partido demócrata El partido demócrata Su partido Su presidente Le ha quitado Le ha quitado La autoridad A los policías Desde el caso Floyd Un delincuente Se puede meter A cualquier tienda Y llevarse Más De mil dólares Y nadie le puede decir Absolutamente Nada Ay yo escuché eso De que mil dólares Que se pueden llevar Sí Se pueden llevar Mil dólares Y nadie le puede decir Absolutamente Nada Ni la policía Dando a la policía Ni lo pueden parar Ni arretarlo Ni hacerle nada No Yo vi eso Sí Que es verdad Que se pueden robar Que tú te puedes robar Algo de mil dólares Y hasta ahí ¿Cómo así? Y eso pasa Como un delito menor Lo que te pueden poner De la forma que fue Encosada Mira la policía Como la Eso allá en Filadelfia Mira A la patrulla Mira Se tienen que quedar parados Se tienen que quedar parados Porque si lograban Arrestando a una persona O dándole un mal golpe A ese policía Lo pueden botar Y caer preso Mira muchachos Eso no es de Walking Day Que estamos viendo No 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 Mira la policía Ahí Como no lo respetan Que se la des Parece Que le quitaron La autoridad A los policías En los Estados Unidos En todos los partidos En todos los partidos Donde ganan siempre Los demócratas Eso es lo que está pasando Que la delincuencia Al estar apoyado Por tu presidente ¿Qué? Mi presidenta Kamala Harris Por un próximo Es la misma Es la misma vaina Es la misma vaina Son lo mismo Entonces Eso es lo que pasa Todo eso que tú estás viendo Mira Todo eso que tú estás viendo Con Donald Trump No podían hacerlo Ni loco Ay no No podían hacerlo No lo podían hacer Entonces Eso es lo que la gente Tiene que tener conciencia De que es lo que va a pasar En este noviembre No dar un voto Simplemente Porque el tipo te cae No dar un voto Simplemente porque el tipo te cae Pero lo del moreno En suciera No Es por la seguridad Y los bienestares Que puede tener el país ¿Me entiendes? Eso está pasando En Nueva York En Nueva York Es peor aún todavía ¿Qué? Yo te voy a mandar videos Donde se meten a la tienda Luis Botón Y se llevan canteras Sí, sí En Los Ángeles Lo hemos visto Se van a la mola Y no les pueden decir Absolutamente Ni hacer nada Eso está peor Que el capotillo Los Estados Unidos ¿Qué? Sí, es verdad Sí, sí, sí Eso está vuelto Un disparate Estoy por viajar Pero yo no quiero ir para allá Por eso que ya yo no quiero ir Estoy por viajar yo Bien Gracias, mi hermano Por eso que tú estás en Canadá Por eso que tú estás en Canadá No, yo estoy aquí en Canadá Porque mi esposa es canadiense Y quiero estar al lado de mi esposa Ya que tú ¡Ah! Un hombre de verdad Luego del caso de George Floyd Que la policía fue tan Van 205 likes Ahora sí De la forma en que la policía fue arrinconada Por el manejo del caso Floyd Entonces los policías se cruzaron de brazos Porque toda la presa Y aquí a veces también abusamos de eso Cuando vemos Abusamos Un abuso Un abuso Aquí full Aquí la policía Abusa Filmando A un agente de tránsito Cuando está emburrujado Con un motorista Que está ilegal Que está incumpliendo Sí, sí Entonces aquí los medios Se ensañan contra ese policía Y hay gente Con una mala intención Aunque sea a un inmigrante Mira como aquí estaban Ahí la duente con París Un paquete de buhoneros ¡Ay! Protestando por un operativo migratorio Para que no entre ¡Eso es inmigrante! ¡Eso es inmigrante! Sí, entonces Cuando empezamos ese populismo Ese populismo Y de ahí Entonces autorizamos A las autoridades Entonces caemos En estos vacíos Ese vacío Sí, sí Yo quisiera caerse ¡Vámonos de inmediato! ¡Vámonos de inmediato! ¡Déjame coger a... Antes de ir por un curato Dejame coger a Giselle Que la tengo en línea ¿Cómo? ¿Ya están declarados? ¡Bien! 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 Pero dígame No estoy de acuerdo Con el señor Que acabo de llamar Para mí Estos son montajes Que pagan a bandas Para que se tiren A la calle Así Para eso mismo Para desprestigiar Seguir Tirando por el suelo A Kamala Y a los demócratas Esa es mi opinión Muy personal ¡Ay Dios! Porque no es que todos Los estados ¡Ay, ale, ale! Que hay una mano Buscando gente ¿Quién quiere meterse En una banda? Porque hoy vamos A piquetear Times Square Hoy vamos a piquetear Times No Sí, sí, sí Si usted se fija Hay mucha gente Hay muchos muchachos Que tienen máscara Y hay muchos muchachos Ahí Que usted lo ve Como se tiraron Como en manada En pandilla Y eso no es En todos los estados Y eso pasaba No así Y él dijo Más de mil dólares Y no es más de mil dólares Son novecientos dólares Si se exceden De novecientos dólares Y dicele casi lo mismo Sí Sí, yo entiendo No hay mucha La diferencia No No Obandi Pero que era así Antes Antes también era así Y ahora La mayoría De las tiendas De las tiendas en Nueva York Y eso Están teniendo Protección Pero un tema Que yo no sé Si ustedes van a tratar Que yo quiero Oír Es lo que le hicieron Al presidente Nueva York Pues decimos un poco Ya Ya lo pusimos Cuando arrancamos El programa Ya lo pusieron Sí Yo acabé Recién de llegar a la casa Unos piropos que le hicieron Y usted sabe que yo estoy Tres horas de ustedes Eso Que no No lo No lo escuché Pero que vergüenza Lucy tu daddy Mi daddy Tu daddy Lucy No lo quieren Aquí en Nueva York Ay Lucy A tu daddy Y ya la gente decía A mí aquí tampoco A defender a ti A hablar de ti A mí tampoco Que no me dan visa No pronto Pronto mi amor Pero ahora Que no te estás perdiendo De nada Déjame decirte La verdad Eso me dice No te estás perdiendo De nada Pero besos Mis amores Aquí estoy Gracias Allí sí Ay Salven Dámelo aquí Háblenme de la canción De Tekashi Que ya pasó No todavía No hemos hablado De eso todavía Eso viene ahora Háblenme de eso ¿Qué? ¿Ustedes hablan de eso? ¿Quién era la de los números De verdad? La verdad Si era ella Que revivió a Tekashi Ay Tekashi la tenía brillando a ella Porque después de Tekashi No ha llegado a un millón En nada Ay Señor Dios Puede Oh pero dice Por Dios Dice que trabaja mucho Pero tiene mucho tiempo Para estar bien En papás Hablando de eso El caso de los haitianos En En Springfield Se cansaron Estadounidense Estadounidense de Ohio De que se cansaron ya Y están hartos De que de los comer Hay una estampida Están saliendo Muchos están yéndose De que de verdad Hicieron guisado Contra inmigrantes Contra inmigrantes haitianos Movilizaciones patriotas Han comenzó Oye Es que han comenzado Ya a A A A salir a la calle Ya Contra la masiva Migración haitiana Que tiene Como epicentro Eh 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 Donald Trump prometió Anunció que iba para allá En solidaridad Y el gobernador No quiere que vaya Para que no se le hagan Un miting gratis Para que no se le hagan Un miting en favor A Donald Trump Déjame Como epicentro A Ohio Mmm Y ahí están La gente de Ohio Ahí Eh Regado Mmm Y algunos que están Salen Incluso Mira, mira, mira Oye, oye, oye Comenzado a circular Anuncios Con convocatorias Para expulsar A los inmigrantes Involucra Get out Get out ¿Qué dice ahí? Haitiano Out Sí De que foray Forayner Forayner Que no llegan Forayners Haitians Out Extranjero Se ya no fuera Los medios de prensa Ya no pueden seguir Ocultando Los testimonios Que van apareciendo Ah, porque De que estaban Ocultando la vaina Como el moderador Le dijo a Trump No tenemos evidencia De eso Nadie Porque nadie Va a poner pantalla Un gato Pero los haitianos No lo quieren nadie En ningún gato Un gato de gato Y hay ideas Hablando con ellos Yo me pongo a pensar No, yo no me quiero reír No, espérate Porque es un tema Triste Son personas Muy difícil No intimides Tú mirando así No, que yo quiero ver Que es lo que ella quiere decir Ella quiere, pero tú sabes Hablando las palabras adecuadas No voy a poder Es penoso Sí Sí Es penoso Es lo que digo No, no Ni en su propio país Yo iba a decir todo eso Entonces La Dolce Vela Alemana Nos metió La Dolce Vela Alemana Nos metió La Dolce Vela La DW La cadena Nos metió desde Chile Un reportajito De unas haitianas Emigré de República Dominicana Aquí estoy bien Estoy estudiando Allá yo me sentía Que estaba en un aparte Como los que estaban En Chile lo quieren Y en Brasil también En Chile Y lo meten en jaula Y aquí Los únicos dos países Que yo he visto Que lo quieren de verdad Y aquí también Y en Brasil Cuidado Y lo quieren O sea Que lo Lo aceptan Y le dan trabajo Que lo adoran Que lo adoran Que lo adoran Sí Aquí también Sí Sigo aquí Sigo aquí La violencia desatada Por los haitianos Así es como lucen De noche Las calles de Ohio Debido a la migración Dese Mira Miren la caliza Mira la caleta Y qué comen Y qué trabajan Y qué hacen Money, 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 money Money, money ¿Cómo es lo que te dijo Donald Trump? They're eating the cats They're eating the dogs En Springfield Los delitos violentos Se dispararon Un 142% Y las redes sociales Oye Que ahí En Springfield Y que se dispararon Los delitos Están llenas de personas Reportando accidentes Provocados por haitianos Que no se hacen responsables Oye ¿Y por qué? ¿Por qué hacen? ¿Por qué pasan los accidentes? Hay accidentes Porque saben que las leyes Los protege Porque la ley Lo protege Igual que aquí Porque la ley ¿Cómo que se llama? Que tiene un nombre Muy particular La ley Que lo protege Que tiene un nombre Raro Adnur Adnur La refugiada De protección Adnur El programa Adnur Pero Ellos no son Oppenheimer Ahora Los haitianos Nada más tienen que proponerse Y hasta Dubái llegan Ajá Adnur 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 Adnur